Le vamos a contar ahora de este convenio que han firmado la Facultad de Ciencias Exactas y también la Universidad de Salerno, donde está la posibilidad de un intercambio de estudiantes para que puedan adquirir conocimientos los alumnos desde Italia hacia la República Argentina y desde acá hacia ese país. Vamos a conocer esto de qué se trata. Cinco carreras de Ingeniería que se dictan en la Facultad pueden cursarse el último año en Italia y los estudiantes reciben el título de la Comunidad Europea, en este caso de la Universidad de Salerno y el título de la Universidad Nacional de Tucumán. Y puede ser recíproco, tanto para estudiantes argentinos que viajen a Italia como para italianos que quieran venir a Argentina. El enriquecimiento institucional para ambas universidades es el enriquecimiento personal, no solo en el conocimiento sino fundamentalmente en lo cultural, para los chicos que viajen o los chicos que vienen. Mi experiencia en Italia fue algo extraordinario, allá pude convivir con otra gente y otros argentinos. Hubo un intercambio cultural muy grande, yo estuve un año y medio allá, de los cuales 10 meses viví en la residencia de la universidad y el resto viví, alquilé una casa cerca de la facultad con otros compañeros. Allá tuve que hacer la práctica profesional, la tesis, que fue una comparación entre la norma italiana y la norma argentina para construcción en zona sísmica. Y bueno, conocí muchos lugares, mucha gente nueva. Esta experiencia es muy hermosa, para mí es la primera experiencia fuera de Europa, estoy aquí un mes más o menos y yo también tengo que alquilar una habitación que está compartida con siete de Alemania. Entonces, como ha dicho Lucas, como ha dicho ingeniero, es una experiencia más que cultural porque tiene que estar con mucha gente nueva, una cultura muy diferente, tiene que cursar un idioma diferente, esto es muy importante para la persona, más que el currículum.